Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy en Dino Nomás nos encontramos en plena Avenida Aviación y lo que tenemos a las espaldas es Coffee Fit, un restaurante, no solamente, vamos a decir temático, porque hemos visto que hay algunas máquinas y hay algunos retos que pasar, pero hoy toca hacer algo distinto dentro de las incursiones gastronómicas porque vamos a probar comida de macetas. Sin darle mucha vuelta, empecemos. Solo los guerreros dignos pueden hacer laterales con estas mancuernas. O sea, yo entiendo que el lateral es ese. Ajá, ese es imposible. No, son 50 kilos. Intente cargarlo, va. A la coche se va. Es igualito. A los dos pueden levantar los dos. Ah, no, ahí hace equilibrio también. Para la cabeza hace equilibrio. No hay duda. Uno sí lo puede levantar. Ah, eso. Son 50. ¿Cómo va lo bien? ¿Cómo va lo bien, Michalo? Porque en general hacer un... O le quedo. Son 50 kilos, no seas malo. Para hacer eso, no, no se puede, imposible. Yo tengo uno en mi casa así, igual colgo toallas. Pero la ropa, la ropa. Pero el lateral está, la verdad, ahorita vamos a sentarnos para hacer el pedido. Está muy bonito. Muy acogedor. Y hay mucha gente que viene para hacer sus pedidos y no necesariamente, bueno, yo estoy prejuzgando, son personas que se dan fitness. Y lo cual está muy bien, porque al final de cuentas la idea es alimentarse bien. Hoy estamos rompiendo el molde de la comida chatarra, de la comida de guarique y demás, para mostrarles algo que muchos de ustedes han pedido, que es la comida fitness. Así que vamos a sentarnos y hacer el pedido. Ya, prej, 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 prej. No, voy a poner. ¿Vas a poner una moneda? ¿Tú vas a poner una moneda? Claro, que hay 10 céntimos. No chingas, no chingas. ¿Para que pase? Pesionando. Pocas y pesionas nada. A ver, a ver. No, pero tienes que presionar un poquito después. Ahí está, ahí está. Más peso. Ah, ya, más peso. Este perrito sabe, ¿ah? Ah, el perrito sabe. El Dumbo, el Dumbo, el Dumbo. No come moneda de 10, no come moneda de 10. Oye, sí. Otro. Ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí, 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 ahí. Así se lo pasó, es a la fuerza. El hambre duro. Nada, no lo quiere, compadre, mira. No come moneda de 10. De sol, de sol, no más. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Qué bien, qué rico came. Ahora sí, vamos a hacer nuestro pedido. Nos han pedido la carta. Y vamos a ver qué productos, qué artículos, qué alimentos saludables encontramos. A pedido de ustedes. Hay refrescantes, refrescantes. Cafés también por acá. Helados soft proteicos. Arrancamos con los postres fit. Miren, hay por ejemplo, carrot cake, que dice esponjoso. Queque de zanahoria con harina integral, frutos secos, bañado en un refrescante frosting. Chocosebra cake, que es queque libre de gluten, hecho de plátano, manzana. Bueno, definitivamente es alimentación fitness. Los donuts proteicos. Cinnamon fit rolls. True fit, son trufas, pero true fit, acá todo es fit, proteicas. Y este es uno de los productos con los cuales hemos venido. Un burger fit, pan multigrano de avena y camote. 180 gramos de carne bajo en grasa, palta, lechuga, tomate, huevo a la plancha, acompañada de nuestra crema de la casa, 28 soles. La carta es bastante amplia. Hay waffles, tostadas, sándwich, además de la hamburguesa. Coffee bowl, lomo fit, lomo fit, imagínense. Yo creo que un lomo fit puede ser, ¿ah? Un lomo fit, un chaufit. Y para tomar las bebidas, son las regulares. Hay jugo de piña, jugo de fresa, fresa con leche, lo usual. Solo que evidentemente y difícilmente acá vamos a encontrar gaseosa. ¿Ya arrancamos con eso, Chalo? Ya, dale, dale, dale. Pues acaso, si no se dan cuenta, Marco está detrás de cámara. Alguien se tiene que comer las sobras. ¿Qué hacemos con la gaseosa que no trajeron? Yo sé, enseña para que la gente vea. A mí me da vergüenza este señor, miren. Ahí está, tiene que salir. Miren, miren este señor. Ojo, es de él solo, ¿ah? Es de gaseosa al litro, es lo que él toma él al día. Es de gaseosa al litro, no sé, pues. Es para retecarse. Yo no quería tomar la vacuna fit, pero... Así que vamos a darle. ¿Cómo querré de gaseosa? Si hay gaseosa, ¡ah! Pero bien gaseosa cero. Coca-Cola, Inca-Cola, evidentemente agua no puede faltar. Pero igual si hay gaseosa, si en caso alguien dijera, sí o sí, mi gaseosón con el almuerzo. ¿Me puedes regalar otra cañita, papá? ¿Qué vas a tomar los minutos de espíritu? ¿Qué cabrita güey? No, porque después te chupas la cañita y te dicen, ¡Ay, qué rato, te voy a chupar la misma cañita! Esa va a dar, también. ¿Cómo es tu gaseosa? Esa va a dar muy gaseosa, me da más energía, más azúcar. Biodegradable, me gusta. Vamos a empezar. Con un músculo en el shake. Gracias. Es que rico. A ver si despiertas tu músculo dormido. En este momento, me pongo verde. Si me pongo verde, me va a parecer joven version shake. Oye, qué rico. Prueba. Está bueno. Está muy rico. Sí. Huele rico. Tiene un olor a veñilla. Sí, hay veñilla. No sé, no recuerdo si tiene plátano. Se siente por ahí el... La textura de que le han echado ahí su scoop. Se siente la textura de su scoop. Tiene avena. Sí. Mantequilla de maní. Se siente el maní, un plátano, ahí está. ¿Avena tiene? Sí, mira. Recordando, tiene... Es un potente batido, ¿no? Para ganar masa muscular a base de huevo, la avena, leche light. En este caso lo hemos cambiado por leche de almendras. Sí, gente. Nosotros plátano, mantequilla de maní y el scoop de proteína que le da bastante... Vamos a decir así, espesor, ¿no? Hace que sea más espeso. Está rico. Pero está bueno, ¿no? Está rico. Claro, no tiene plátano. Sí, tiene, sí tiene, claro. Tiene esta buena plátano. Pero está rico. Está rico. O sea, que si tomas esto seguido... Claro. O ejercicios te hinchas. Aquellos que hacen ejercicio ya podrían ir comentándonos, ¿no? O sea, que tan... No sé, de repente preguntar qué tipo de proteína han usado. Ah, el scoop. Una copita es un scoop. Alguna vez intenté. ¿Así? Sí. Definitivamente esos músculos no fueron bien direccionados. ¿Me sentí? Aseguró. Pero la... Lo soplábamos. Tiene una aparición en un lomo como de corriente. El detallito es... La roza se integra. La roza se integra. Te digo que si ese fue el que quedaba con quinoa, no, ¿no? Podías escoger quinoa... No, en el... Chaufa, ¿no? Chaufa. Con la carnesita. No sé cómo se termina todo, ¿no? En la franja. A ver si se te va tal cual. La carnesita está buena, ¿no? La carnesita que te he dicho. Mmm. Fugoso, suave. ¿Sabes, no? Será por el tema esto del fit, que no lo son condimentos. No se siente fuerte el sabor de los condimentos. Quizás muchos se estén pesando, pero la proporción para el preso, 40 mil. 40 mil, sí. Muy poco. Pero hay que entender que estamos en un lugar fit. Así que pretender que llegues a un lugar fit, que te coman así, la comida, ¿no? Claro. Como que es un poco contradictorio, ¿no? No sería muy lógico. Y que no me lo encuentro también que acá se ve el tema de calidad del producto. Es el lomo fino, ¿saben qué? Ese tipo de carne es un poco más caro. No, yo... No, yo... No, yo... No, yo... No, yo... Está aquí. Está aquí. Llegó el chofito. Muchas gracias. Uy, está. Un poquito más. ¿Cuánto está el chofito? Un poquito más, ¿está? Un poquito más. Yo creo que es por la carne. Con la carne. Pero no, está rico, ¿no? Sí, por lo tanto es el ron te agrada. No es mucho en mi grado. Por la textura. La textura que tiene. Ah, por vito, ¿verdad? Claro. Un aburrito. Miren por aquí, ya llegó nuestro Burger Fit. Se ve contundente, diría yo. Pero es que sí, sí puede llenarte tranquilamente. Y por acá todavía nos falta probar el Chao Fit. Estamos probando nuestro lomo Fit. Y evidentemente, en este caso, lo hemos pedido con arroz integral. Ahora, el arroz integral tiene otro tipo de propiedades distintas al arroz blanco. Creo que hasta es un poquito más caro, ¿no? Sí, creo que más o menos por kilo tres soles, más o menos. Comparado con el arroz blanco que estaría... ¿Cuánto? Por ejemplo, el arroz más barato, con de tres soles, estaría seis soles. Ah, ok. Tres soles más, el doble, digamos. Claro, claro. Ok. ¿Y por qué está más caro? Bueno, es evidente que hay un tema proteico detrás que hace que tenga un mayor costo. Vamos a buscar un poco de información a ver al respecto. Pero no aparentar que sé, estoy buscando en internet, arroz integral. Dice, el arroz integral, llamado también arroz cargo, arroz pardo o arroz moreno, es arroz descascarillado, al que solo se le ha quitado la cáscara exterior o gluma, no comestible, recuerda que el arroz blanco pasa por otro proceso, conserva el germen íntegro con la capa de salvado que lo envuelve, lo que confiere un color moreno claro. Tiene tiamina, riboflavina, niacina, vitamina B6, calcio, hierro, palinesio, manganeso, potasio, sodio, estera, clavocemento, yeso, no. Tiene de todo, tiene de todo y esa es la diferencia con el arroz blanco que conocemos. Por eso dicen que es mucho más saludable porque ha pasado por un proceso menos de neutralización. Si lo mastican despacito, se le sale como una carita desglodadita. ¿Ah, sí? Ahora habría que ver también, nos pueden comentar en el tema de costo de arroz integral. En mi casa no consumimos arroz integral, normalmente no. Pero sí sé que es un poquito más caro. Es un poquito más caro, sí, pero ahora, ¿cuánto más caro hay que tener también? Hay un tema de impuestos y demás, estamos en San Borja, todo eso hace que varie, pero ya van dejando los comentarios. Pero para el ambiente y la que le de producto creo que son los principales. La principal cosa que hace es que esto suba el precio, ¿no? Está muy rico. Y se diferencia, ¿no? Yo cuando hago mi lomo saltado de mi stay en mi casa, no me sale igual, ¿no? ¿No? No, esto está suavecito. Vamos a continuar ahora con el Chaufit, que tiene su huevito enrollado, el huevito típico de Chaufa. Es una presentación tipo como un piúmanito, ¿no? Normal, bajito de sal. Viene con su frijolito chino, celulita china, pimiento corto en cuadritos, pollito, creo que es pollito, nada más que pollito. El arroz es arroz, creo que es arroz integral. Es arroz integral. También viene con su frijolín negro, ¿no? Vamos a dar mi gusto. Está agradable. Huevito. Un poquito de sal. Un poquito de sal, ¿no? Pero si es que no, tan que lo siente, realmente, está por el nombre, ¿ya? Pero tiene que comer sano, ¿ya? De por sí. Hay que aparte, por ejemplo, acá es arroz integral. Tú sabes que el arroz caliente es de los productos que más genera azúcar en el cuerpo. Por eso se ve que está tibesito, ¿no? Claro. No, aparte que es integral, ¿no? Me imagino que por ahí hay algún tipo de... ¿Pero qué tal? Está rico. Está bueno, ¿no? Buena porción de quillón. Claro. Está bien rico. Aparte tiene su aceite de... ¿Cómo se llama? De ajonjolí. De ajonjolí y todo, ¿no? Está rico. O sea, no tiene nada que envidiarle al chifo que nosotros normalmente comemos. Solo que han utilizado este arroz que ayuda a que, bueno... Y uno que otro ingrediente adicional. Por ejemplo, han añadido, por ejemplo, el frijolito chino que normalmente no lo vemos, pues... En un chaufa convencional no encuentras frijolito chino. En el arroz chaufa, por lo menos. Pero se supone que es un chaufa de pollo. Claro. Es un chaufa de pollo. Solo quieren agregar esas cositas, ¿no? Claro. Está bien rico, ¿no? Pero como sabor está rico. Por eso digo, yo creo que trabajan con un chef. Y bien. Tiene razón porque para que el lomo salga encima, ¿no? Claro. Pero no lo hace cualquiera. No lo hace cualquiera. No, no lo hace cualquiera. Se supone que la proteína es casera, ¿no? Así, mira. Me falta un poco de zona. Miren. Miren. Acá está. Una buena... Como una especie de medallón de carne, ¿no? Evidentemente es carne molida. Que lo han hecho como un... Como una tapita ahí. Su... Palta para los peruanos. Abocado para los... Brasileños, creo. ¿Y cómo dicen los mexicanos? Aguacate. Aguacate. Huevito. Ojonjolí. El pan es un pan integral, según veo. Mechuga, tomate. Yo creo que sí. Y acá hay bueno. Es una especie de... Debe ser tipo tarta o algo. Ahora vamos a probarlo. Sí. Va multigranos. Sí, es como que si hubiese un... Un tipo... Una mayonesa con yogurt. Es crema de la casa. Es como mayonesa con yogurt. Tengo esa impresión. Un yogurt griego. Sí, un yogurt griego, ¿no? Sí, claro. Sí, ¿no? Un yogurt griego. Pero tiene algo más. Sí, pero tiene algo más. Sí, parece mostaza. No, no, no. Está rico. Está bueno, está bueno. Bueno, lo partimos. Sí. Mordemos los dos a la vez hasta que terminemos y nos encontramos. Puede ser también esa opción. Estaba pensando, pero... Tal vez vayas a comer más tú. No, 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 no. Pero para eso no va a estar. Ya está. Pues sí, sí, está cumpliente. Sí, está gordito. Y el pan me sorprende, ¿no? A ver, para meterlo todo en la boca. ¿Te haces? De pastadito, ¿no? No te entras, no te entras todo. Te acomodas. Ahí llega. Te acomodes el pan. Hasta dice, carne baja en grasa. ¿Tiene que ser eso? Sí. ¿Tiene que ser eso? Que siente purita carne. Sí. ¿Tiene que ser chorrear a grasa? Chorrear a grasa, no. Hasta se nos ha caído el huevito, pero... Después... Y no termina de percibirse seca. Porque yo diría, la grasita, ahí está donde se siente humectada la carne, ¿no? También está siente rico. Pero se siente distinto, también hay que decirlo. Sí. Como que uno está acostumbrado a su grasa. A su basurón. A su basurón. Entonces, en el caso de esta carne, la percepción que uno tiene es como que... Mira, yo siento que la carne no tiene casi, casi como ni pimienta, ni pormino, ni grasa. Carne pura, purita. Creo que ahí juega mucho esa salsita y la ensaladita que la puse. ¿No? Échale, échale. Ahí, por algo te lo han puesto, ¿sabes? No, no sé si en los supermercados hay una carne también, carne bolida especial, algo así. Pero se nota que no tiene mucha grasa. Creo que con eso no han hecho. Porque, ¿sabes en ocho? ¿Venga, no? No. No, no sé si en este. El parcito también es contundente, ¿no? Dices que es de multigrano y con camote. No, no siente de camote. No, no, tampoco. Pero se siente contundente. Como que es más denso que el pan clásico de hamburguesas, que la repite es más como inflado, ¿no? Ah, lo pego. Es más denso. Lo desmaramos un poquito más y podemos asistirlo. ¿Y qué es lo que tiene acá encima? ¿A esto se parece avena? ¿A avena? A avena, ¿no? A avena, sí. Tiene avena, sí. Si bien se siente más sano, a diferencia del chaufa y del locofit, del chaufit y el locofit, para llamarlo de manera correcta, hay un poquito menos de sabor acá. Es como que un poquito más insípido. Para un fitness, esto debe ser el éxito. Claro, claro. Aquellos que son fitness vayan comentando, pero solo si eres fitness de verdad, ¿no? Claro. Comente. ¿Cómo es la nutrición de un maceta? O de una maceta. ¿No es cierto? Las chicas también le entran a la comida, pero hay menos sabor acá, sí hay menos sabor. Yo creo que también porque como el pan es bastante grueso, creo que el 70-80% del sabor en cada mordida, oye, es como que le baja un poco la gruesa, de que por sí ya tiene poco alimento, ¿no? El loco me encantó el sabor. Muy rico. El chaufa me gustó también, pero no repetiría la hamburguesa fit. Porque, este, ok, alguien me dirá, es que esto es justamente para ganar la masa muscular, la cantidad de proteína, la cantidad de carbohidratos que hay, los vegetales están diseñados o destinados a algo. Lo entiendo, pero acá como no soy, pues, fitness, por ningún lugar, parezco, pero no... Tampoco pareces a mí. Pequeño paréntesis para que no se malinterprete. Desde el punto de vista proteico, de carbohidratos y demás, yo estoy seguro que es 10 de 10. Mucho más saludable, prácticamente nada de sal, ya hemos comido sal en nuestros platos, y normalmente nuestro consumo de sal, en general, durante el día es alto, porque muchas comidas traen sal, muchas comidas traen sodio. Aparte, la comida de placa es bien condimentada. Claro, entonces está súper bien, pero voy a, estoy hablando exclusivamente al sabor. No es malo, no es malo, está rico, pero por ahí uno espera, en el hábito que uno tiene, algo más. Eso es. Un tema de hábito. Estamos acostumbrados, como hablábamos hace un ratito, a comprar hamburguesos grasientos, con sus cremas y todo eso. Por ejemplo, aquí no hay ají, no hay cremita de ají. Claro, normalmente agarraríamos toda la crema. Y es un tema de hábito. Yo les comento así, chiquitito nomás, en algún momento de mi vida, dejé de tomar bebidas con azúcar. Fue como medio año, ocho meses, y créanme, en algún momento de mi vida, me acostumbré a dejar el azúcar de lado. Te acostumbras, te acostumbras, y luego perdes el hábito también. Así que, en este caso, yo creo que si sigo repitiendo el plato, y platos similares todos los días, tranquilamente, a dar un gusto y cariño, me verías ahí más marcado de mí. ¿Marcado? ¿Qué? ¿Por las líneas de expresión? ¿Por qué? Marcado por la vida. ¿Por qué? Por las espaldas. No, está rico, pero definitivamente no es para todo público. Bueno, a un público que le gusta mantenerse informable, es excelente. Claro, y está súper bien. Es una alternativa, de repente hay otras. Como les dije, este consumo es un consumo que, evidentemente, estamos pagando. Siéntense en la libertad de comentar, ¿qué otros puntos sugerirían ustedes? De repente alguien dice, yo conozco otro lugar donde es más económico, y te dan una cantidad de proteínas. Yo conozco otro lugar donde es más taipa. Con total libertad comenten, es la idea, que pueda retroalimentarse este video, y que sobre todo encuentre una alternativa. ¿Por qué no? Probar, experimentar. Yo sinceramente volvería... Por el lomo. Por el lomo. Yo también estaba rico, pero el lomo para mí. Y probar otras cosas más también. Tome en cuenta que la carta es extensa. Muy extensa. Dulces. Uy, no. Yo soy dulcero. Claro, claro. Yo soy dulcero. Y por ahí, tener menos sentimiento de culpa, para mí sería genial. Claro, claro. Que no tienes culpa nunca, pero no importa. Igual es bueno comer sano. Yo sabía que tenía que seguir solo en este video. Red en marco. Marcoteca. YouTube y Marcoteca no veníssegan, hermano. Bueno, en mi caso, dime nomás por un Instagram. Gracias por llegar hasta esta parte del video. Suscríbase a nuestros canales. Y evidentemente, dejen sus comentarios, son muy importantes. Tú también, dilo nomás. Gracias por ver el video.